Hey, hello guys, good morning, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, estamos muy contentos, bueno, estoy muy contento de darles la bienvenida una vez más a esta clase virtual, vamos a avanzar y adentrarnos, a sumergirnos directamente en la clase del día de hoy, sin embargo, antes de comenzar, vamos a leer una vez más este versículo, ¿ok? It's in Galatians chapter 5, verse 14, in the new international version says the following, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself, ¿ok? Very nice, hoy vamos a hablar sobre, o vamos a aprender new vocabulary, nuevo vocabulario, ¿qué quiere decir? Que vamos a aprender nuevas palabras, ¿ok? ¿Se acuerdan chicos que ya hemos hablado, o había, yo les había preguntado cuáles son sus comidas favoritas, algunos me dijeron lomito saltado, otros pollito al horno, otros arroz con pato, otras, muchas comidas deliciosas, ¿verdad? Que tenemos aquí, pues cada, para preparar cada una de esas comidas necesitamos una receta, que nos indica qué cosas son necesarias para poder crear ese platillo tan delicioso, ¿verdad? Que nos gusta a nosotros, pues yo te conté que hay una receta, una recipe, recipe, para la buena pronunciación, ¿ok? Está aquí, the recipe for good pronunciation, que son tres ingredientes primordiales, esenciales, súper necesarios para que tú tengas una pronunciación correcta, adecuada, buena, ¿está bien? Recuérdate que el ingrediente número uno es exaggeration, siempre que trates de hablar en inglés, exagera, hijito, hijita, exaggeration, ¿ok? Exaggeration, para que suene mucho mejor. Number two, the vowels sounds, quiere decir de que las vocales en el idioma inglés tienen que sonar diferente a las vocales en el idioma español, en la mayoría de los casos. And the vocal fry, es ese sonido que ustedes me escuchan muchas veces, que yo digo vocal fry, exaggeration, ¿ok? ¿Entendieron? Ese rrrr que suena muchas veces, eso se llama vocal fry. Si cuando tú vas a pronunciar una palabra, una frase, una oración, una conversación en inglés, usas estos tres ingredientes, pues yo te aseguro que vas a tener una muy, muy buena pronunciación. ¿Estamos? Listo, let's continue. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cosas en plural and en singular, ¿ok? Plural and singular, ¿ok? Ahora, en primer lugar, nosotros hay cosas que ya hemos aprendido, ¿se acuerdan de la clase pasada de man, woman, fish, dog? Y todas esas palabras que habíamos aprendido, esas palabras todas están en singular, ¿ok? Aprendimos cómo decir perro en singular, ¿verdad? Ese animalito que dice guau, que mueve su colita cuando está contento, se dice dog. También, y muchas otras palabras hemos aprendido, pero ya en singular. El día de hoy las aprendemos, pero en plural, en plural. Ahora, préstame mucha atención, porque lo que te voy a decir vale muchísimo, ¿ok? Préstame mucha atención. Si tú quieres decir palabras en plural en español, ¿qué es lo que tú haces? Facilito, le aumentas una S, ¿no? Si yo quiero decir libro en singular es libro, y en plural libros, le aumento una S nada más. Si yo quiero decir computadora en singular, computadora, y en plural computadoras, le aumento una S nada más. Si yo quiero decir en español, obviamente, ¿no? Perro en singular. ¿Perro? Claro, perro. Y si quiero decirlo en plural, perros, le aumentas una S nada más, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres convertir una cosa que está en singular, en español, obviamente, estamos hablando primero. Si tú quieres convertir una cosa que está en singular al plural, normalmente solamente le aumentas una letra S, ¿verdad? En inglés hay muchas veces en que le aumentas solamente una letra S, pero hay veces en las que toda la palabra cambia cuando tú quieres decir, cuando tú lo quieres transformar a plural. Yo sé que ahorita suena medio confuso, pero cuando una palabra en singular y en plural son igualitas, solamente que al plural le aumentas una S, se le conoce como regulares, plurales regulares, ¿ok? Por eso les digo, préstenme mucha atención para que me entiendan bien, ¿ok? Se les conoce como plurales regulares. Y plurales y regulares son aquellos que cuando tú quieres decirlo en español, perdón, cuando tú quieres decirlo en singular, suena de una manera, o es de una manera, Y cuando quiere decirlo en plural, completamente la palabra cambia O sea, no solamente le pones una S, no, sino que la palabra cambia completamente Si me entendiste hasta ahora, increíble Y si tú no me entendiste hasta ahora, pues no te preocupes porque te lo voy a demostrar con ejemplos Para que te des cuenta, ¿ok? Solamente quiero que sepas que hay dos tipos de plurales Regulares, que son los facilitos Solamente le aumentas una S a la palabra Y los irregulares, que eso sí cambian completamente Te doy ejemplos Woman, woman, ¿ok? Woman, ¿qué significa? Ajá, mamá, la abuela, la hermana mayor, la prima mayor, la tía, son Pues esto, ¿no? Cada una de ellas es woman, ¿ok? ¿Y cómo se dirá esta palabrita en plural? Woman, ¿cómo se dirá en plural? Si fuera un plural regular, solamente le aumentaríamos una S ¿Ok? Le aumentaríamos una S si fuera un plural regular Pero esta palabra, su plural es irregular Mira cómo cambia No es woman's Su plural no es woman's Es Wee-men Mira cómo cambia Mira la palabra aquí Woman Wee-men Woman Wee-men Listen to the pronunciation Escucha con mucha atención la pronunciación Woman Singular Wee-men Plural ¿Viste? Ese es un plural irregular Porque no solamente se le tiene que aumentar una S Que es lo fácil, no Sino que cambia la forma de la palabra Cuando las palabras cambian en plural Se les conoce como plurales irregulares ¿Ok? O sea, women sería un plural irregular ¿Y qué significa? Lo mismo que woman, pero en plural ¿Estamos? Woman Singular Women Plural Men Men Is singular ¿Ok? Men Is singular Y su plural es irregular Su plural es irregular ¿Ok? ¿Cómo será en plural? Es Men Men Mira aquí Singular Men Plural Men ¿Ok? ¿You get it? Escucha muy bien la diferencia de la pronunciación Men Como en singular Superman Como Superman ¿Ok? Ese es en singular Y en plural es Men Men Como X-Men Ajá ¿Ok? Este en singular Como Superman Y en plural Como X-Men O X-Men ¿Ok? ¿You got it? ¿Qué significa? Lo mismo que man Pero en plural Seguimos Ahora también habíamos aprendido la palabra girl La palabra boy Pero cuando hay muchos girls y boys juntos ¿Cómo se le conoce? Se le dice Children Children ¿Ok? Children Es un plural irregular también Very good Porque toda la palabra cambia Children Very nice Cat Cat Si es un plural Si tiene su plural Que es regular Mira Cat ¿Cuál sería el plural? Cats Le aumentas una S Cuando solamente Para convertirlo en plural Cuando solamente necesitas ponerle una S Es un plural regular O sea Un plural de los fáciles Cat Cats Facilit ¿Qué significa? Lo mismo Pero en plural Mouse Mouse Tiene su plural irregular Ok Eso quiere decir que va a cambiar toda la palabra Mouse Su plural es Mice Mice Ok Mouse Mice Mouse Mice Mouse Mice Very nice O sea que si ves Un pericotito por ahí Es un mouse Y si ves muchos Son Mice You got it? ¿Entendieron? Very nice No parece un plural ¿Verdad? Pero esto significa Varios ratoncitos ¿Estamos? En plural Fish Ese es un caso especial chicos ¿Cómo creen que se diría Fish En plural En plural ¿Cómo creen que se diría Fish En plural Fish En plural Se dice Fish Igualito Mira Y no me he confundido Fish En plural Y en singular Se dicen De la misma manera Fish Se dice exactamente igual Se pronuncia igual Y se escribe igual ¿Ok? Esas son las cosas raras Que tiene el inglés Fish Singular Fish Plural Very nice Dog Y su plural Si es regular O sea De los fáciles De los que solamente Le tienes que aumentar Una S Dog Dogs Dog Dogs Dog Dogs Very nice Baby And its plural Is Babies Cambia un poquito Mira Baby Babies Next Frog Y su plural es Regular Frogs Frog Frogs ¿Ok? Vamos a Mantener O decirlo una vez más Vamos a repetirlo Woman Singular ¿Ok? Women In plural Women Women Men Singular In plural Men 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 Very nice Girl And boy Cuando hay muchos girls Y muchos boys Se dice Children 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 You get it? Very nice Cat Facilito Cats Mouse Mice 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 Fish Fish In singular And in plural The same Lo mismo ¿Ok? Dogs Dog Dogs Very nice Baby Babies Baby Babies You get it? Excellent Frog 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 Frogs Frog Frogs Very nice Very good Ok So now Vamos a tener un pequeño cantito Un pequeño chant Y please sing along Canta conmigo Ok Bueno Canta con la Con la musiquita que tenemos aquí Unit 2 Page 27 4 Say the chant One frog Two frogs Big and small Come on now Let's count them all One Two Three Three green frogs One Dog Two Dogs Big and small Come on now Let's count them all One Two Three Four Four Brown Dogs Five Orange Fish Five Six Seven Seven White Mice Five 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 Very good ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la canción? Esto es como para que lo puedan repetir una y otra vez. Yo ahorita mismo no lo voy a repetir, pero sí les animo a que lo puedan hacer ustedes. ¿Ok? Para que lo repitan una y otra vez. Now, muy bien. Aquí han dejado una imagen. Aquí hay una imagen bastante interesante. Vemos varios babies, vemos varios dogs, varios cats, varios mice, vemos varios rabbits, vemos varios children, varios men, de repente vemos algunas women, entonces vemos varios animalitos y personas en plural. Lo que yo te voy a pedir es que tú encuentres estos animalitos que hemos aprendido, como lo son estos, frogs, babies, dogs, fish, todos estos animalitos y personas que los encuentres aquí en la imagen que te voy a mostrar a continuación, aunque ya viste. Esta de aquí. Lo que tú tienes que decir es lo siguiente. Por ejemplo, yo te voy a soplar una. Por ejemplo, I can see, que significa yo puedo ver y empiezas a contar, ¿ok? I can see, I can see, one, two, ah, two. I can see, acá va el número de los animalitos que tú has visto, ¿ok? Como vemos dos peces, yo digo así. I can see, two, two, fish. I can see, two, fish. ¿Encontrarás algún otro animalito o persona? Por ejemplo, yo aquí veo one baby, two, three, four babies, ¿verdad? One, two, three, and four babies. Vamos a crear la oración. I can see, yo puedo ver, one, two, three, four. Ok. I can see four babies. Y así vas a continuar con los mice, con los dogs, con los rabbit, con los cats, con los... Con todos los personas que tú veas, ¿ok? Con los men, con los women y con todos los animalitos y personas que tú veas, ¿ok? I can see el número de los animales o personas que tú veas y lo que son. Cats, fish, mice, dogs, whatever, ¿ok? Después, cuando hayas terminado eso, quiero que le pongas pausa al video y copies esto en tu cuaderno. Ok, pones la fecha. Monday, May 11, 2020. Plural and Singular, que es el tema del día de hoy. New vocabulary. Copy the new vocabulary and practice the pronunciation. Copia el nuevo vocabulario y practica la pronunciación. Esto facilísimo porque vieras que yo las cosas que yo... Las cosas que yo mando a copiar en el cuaderno son más que nada lo más fácil. De tal manera que cuando tú abras el cuaderno en esta página, claramente te des cuenta de cuál fue el tema. ¿Estamos? Y esto, ponemos Singular, todas las palabritas en Singular. Plural, todas las palabritas en Plural. Woman, women. Man, man. Boy and girl, children. Cat, cats. Mouse, mice. Fish, fish. Dog, dogs. Baby, babies. Frog, frogs. ¿Ok? Súper fácil. Very easy. Y es así como llegamos al final de la clase del día de hoy. Thank you for watching. God bless you and God bless you, your family too. ¿Ok? My family, my friends, me, you, your family and your friends. And everyone. ¿Ok? Dios nos bendiga a todos nosotros. Bye bye. Have a great day. Dios los bendiga chicos. Adiós. Bye bye. Bye bye.